Se han intensificado las actividades delincuenciales como el atraco de caza, asalto y robo de vehículo en la capital del estado. Por tal motivo se reforzará el municipio con más seguridad, afirmó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. A partir de este fin de semana, ahorita lo está informando seguramente el general Gurrola, se va a reforzar la seguridad de Michoacán. Van a empezar a llegar más elementos, fundamentalmente la policía militar, que la vamos a desplegar en las ciudades más importantes, Morelia, Uruapan, Zamora, La Piedad, Zitácuaro, Zaguayo. El mandatario señaló que van a seguir llegando más elementos de seguridad para concentrar una fuerza muy importante de ellos para coordinarse con las fuerzas de inteligencia. Si no tenemos información, si no hay inteligencia, nada nos sirve. Luego andan las patrullas circulando y los delincuentes atrás de ellos o adelante. Entonces requiere la inteligencia. El gobernador hizo comentarios al salir de la reunión del Consejo de Seguridad Estatal con las autoridades del Ayuntamiento de Morelia. Para Coasar TV, César Hernández.